Música Que se siente ser feliz Solamente cuando tú No llenar ese vacío Porque únicamente es mío Por eso es que te abandonás Y es que siempre ha sido así Lo que quiero, lo consigo A tu nombre alzó mi copa Porque dormiré con otra Y tú soñarás conmigo Te lo dije corazón Que lastima este cabrón Siempre obtiene su castigo Música Dime cómo quieres Que te explique Que por más que llores Y supliques Yo ya no vuelvo contigo La verdad Si me arrepiento Por haberte conocido Música Y vete Música 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 Dime cómo quieres Que te explique Que por más que llores Música 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 Te lo doy en efectivo